Muy buenas a todos amigos de youtube espero que se encuentren excelentemente bien el día de hoy sean bienvenidos de nuevo al canal donde traigo para ustedes un vídeo de cómo despertar al oso que se encuentra en el juego este oso que nos impide la entrada a lo que es el bosque y pues bueno la verdad es que es muy sencillo de hacer pero he notado que es una duda muy común así que quise traerlo al canal para ustedes lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia el lugar donde está el oso en dado caso de que hayan olvidado donde es pueden regresar el vídeo unos segundos para verlo nuevamente y ya que nos acerquemos nos encontraremos con un moqui que nos dirá que necesitamos un mechón de pasto para despertar al oso cuando leí esto por primera vez pensé que necesitaba hacer misiones secundarias para obtener ese mechón de pasto pero no más bien necesitaba del poder de aletea que lo asignaremos y ya que lo hagamos molestaremos lo suficiente al oso para que se levante y nos deje acceder a la siguiente sección y bueno amigos esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y sobre todo les haya ayudado yo soy Alex Avisa y no olviden suscribirse si este vídeo fue de su agrado nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós ¡Suscríbete!